El ejercicio y el deporte siempre han formado parte de mi vida. Este estilo de vida saludable es muy importante para mí. Es como mi medicina. Si no hago deporte, no tengo fuerzas. Es verdad que durante un tiempo no me gustaba el fitness. Pero yo diría que estoy en forma porque voy al gimnasio regularmente. Claro que tuve mis altibajos. Siempre había alguna razón por la que saltarse el entrenamiento y me lo saltaba. El primer día que uno va al gimnasio, creo que se siente abrumado. Llegas y al principio no sabes. ¿Qué o cómo hacer los ejercicios? Pero... Si quería ejercitar mi cuerpo... Para estar más definida. Para mejorar mi salud en general. Cuando estoy en forma y me veo bien, tengo seguridad en mí mismo. Por eso seguía yendo. Costaba mucho motivarse. Hacía un poco de todo. Sin saber muy bien cuándo parar o el tiempo que necesitaba. Pero me decía, venga, tengo que hacerlo. El médico ha dicho que me va a servir. Pero el entrenamiento en sí me aburría. Cada día más o menos lo mismo. Los mismos movimientos y... Taca, taca, taca. No se medía nada. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no siento nada, excepto el tedio de la misma rutina... No lo disfruto y no le veo el sentido. Un entrenamiento divertido es importante para mí. Y me di cuenta de... Lo que me faltaba y de lo que nunca veía. ¿Dónde está el resultado? Est bear 마 todo. ¡Hastaō! ¡Sos chчесAM! Esto es para las personas. ¡Van juntos! ¡Sos chancerAT!